No, ¿por qué pensé...? Bueno... Pensé que era el UFUMINI al revés... ...pam, parada, parada, pam... ...da, da, 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 da... ...por acá. Y ya está Tres Coins Bueno, este es un video grabado en 2.0 Ya veré si traeré más videos así o si no De hecho, bueno Ya grabé unos videos así en Sin la cámara y todo esto, pero Bueno, quería grabar este Porque, para empezar Quería grabarlo diferente a los demás Porque este es Mi AC Demon favorito Y pues tenía muchas ganas De grabarlo así, en buena calidad Y que también se viera mi cara Y por fin, ya está Y bueno ¿Por qué le voy a poner Extreme Demon? No sé GG No, con mayúsquas Ya está ¡Gracias! Gracias por ver el video.